Vamos a esperar que se unan los compañeritos porque hasta ahora les informé por el grupo que había abierto el salón. Hasta ahora lo abro porque estaba cerrando con los chicos de décimo que necesitaba como concluir la clase. Entonces hoy vamos a trabajar sobre el taller 15 de religión. Les voy a explicar cómo desarrollar el taller. Yo sé que ustedes son sumamente juiciosos y que a veces no necesitan ni explicación. Buenos días, Juan David Duarte. Buenos días, profesora. ¿Cómo han estado? Los Juanes, ¿cómo han estado? Muy bien. Los Juanes de sexto. Laura Camila, muy buenos días. Buenos días. Laura Camila, ¿ya me envió el taller de ética? Sí, señora. ¿Por qué no lo había enviado, mamita? ¿Win es Willington? ¿Me confirma, porfa? ¿Win? ¿Será Willington? ¿Sí? Joel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Ay, hay algunos que borran los documentos y ya no tienen ni el link en el grupo. Bueno, hoy vamos a trabajar el taller número 15 de religión. Ya se lo voy a compartir. La idea es que lo hagamos rápidamente porque les quité el tiempito de su clase para dársela a los de décimo para cerrar un taller que tenía con ellos. Por eso me demoré en abrir su clase. Ay, me abrieron, fueron los links. Entonces, tenemos el taller número 15 de cestico. Ya les debió llegar a todos el taller porque lo agregué anoche. Obviamente, pues, todavía no lo han desarrollado porque me imagino que, pues, de noche no trabajan. La noche es para descansar. El tema es cómo Jesús enseña y realiza la defensa del ser humano. ¿Cierto? Jesús vino a este mundo a hacer una defensa del ser humano. Primero a que se defienda de sí mismo, de todos sus... de todas sus negligencias, de todas sus cosas negativas, que se retire de ellas. Tengo que no ha reportado el trabajo Karen Castellano. Creo que tiene incapacidad. Gonzalo Flor. Sí. Sí. No lo habían enviado. Entonces, ojo, jóvenes de sexto que están aquí en la clase. Cuando les aparece una nota bajita y ustedes han hecho el taller bien hecho, es porque no lo han enviado a tiempo. Si revisan en la plataforma, ahí les aparece. Cuando lo envían con retardo, les dice enviado con retardo. Cuando lo envían a tiempo, les dice enviado a tiempo. Entonces, deben ser muy cuidadosos de enviar los talleres a tiempo para que después tengan inconveniente con la nota. ¿Me hago entender? Profe. Sí. Es que en la nota de religión, esto... Yo empecé ayer el 21 y era para el 22 y usted me puso baja nota. Y yo lo hice bien. En el de religión, Joel. Señora. En el de religión. Revise la nota de la hora del envío porque está enviado tarde. Vuelvo a revisar. ¿Listo? Buenos días, profe. Bueno, profe. Revise, Joel. Yo también vuelvo a revisar, pero creo que esa nota es porque lo envió tarde. ¿Listo? Natalí Rojas, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, le voy a... Valeria, muy buenos días. Buenos días, profe. Les voy a recordar los que tengo aquí que no me han enviado el taller número 12 de ética. Hoy la clase es de religión, pero les voy a recordar lo de ética. El taller 11 lo enviaron todos, todos. No hay ninguno pendiente. Solo me lo enviaron tres estudiantes, me lo enviaron tarde. El resto, todos lo enviaron a tiempo. El taller 12 tengo que enviaron el taller, que no han enviado el taller, o sea, ya cuando lo suban o si ya lo subieron, lo enviaron tarde. No tienen nota. Entonces, les recuerdo, si no han subido el taller todavía, súbanlo porque una vez vaya a subir el otro, retiro este. Entonces, para que revisen eso. Ahora en religión, quienes tienen la nota bajita es porque lo enviaron tarde. Entonces, revisen en la plataforma para que se den cuenta la fecha y la hora de envío. Por eso, cuando yo les escribo el mensaje y les asigno un taller, ahí les escribo. Si tienen convenientes con el internet a la hora de enviarlo, envíemelo al WhatsApp, pero envíenlo a tiempo. ¿Por qué? Porque es que la diferencia en la nota es muy grande. Usted con un trabajo bien hechecito se puede sacar 4, 5, 4, 7, 4, 8. Incluso hay talleres que les colocó 5 cuando vienen impecables, cuando vienen bien hechecitos. En cambio, si me los, y a tiempo, en cambio, si me los envían después de la fecha establecida, porque les he dado suficiente tiempo para hacerlo, yo los califico. Según el manual de convivencias, la nota máxima es 3. Incluso yo he hecho el ejercicio de colocarles hasta 3, 5, porque considero que los trabajos están bien hechecitos. Pero yo debería, en realidad, la nota máxima es 3. Y si el trabajo no está bien hecho, entonces de ahí para abajo. Esto para que entiendan las notas. ¿Listo? Y también entiendan la importancia de subirlos a tiempo. Y tienen la oportunidad de entregarlos por WhatsApp si tienen dificultad con el Internet. Creo que se unió Oliver. Oliver, buenos días. Oliver. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece, Oliver? No me ha confirmado Wynn. ¿Wynn es Willington? Wilson, quiero saber, hay uno que está registrado como Wynn, pero no sé quién es. Para registrarlo aquí en la asistencia a clase. ¿Me podría decir quién es? Profesor, en el chat escribieron Juan José. Ah, bueno, es que no he mirado el chat. Mejor dicho, no lo he leído. Juan José, ah, listo. Listo, Juan José, ya lo registro. Buenos días, Juan José. Vamos a ver un video muy corto, muy corto sobre lo que son las bienaventuranzas. Antes de emprender algo importante, Jesús se retiraba solo para orar. Hizo lo mismo también antes de elegir a sus apóstoles. ¿Sus apóstoles? ¿Quiénes eran? Eran sus amigos más queridos, que él seguían y estaban siempre con él. Yo soy uno de ellos. Jesús, un mensaje muy importante para enseñar a todo el mundo lo que hay que hacer para ser felices de verdad. Felices los que no son violentos. 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 Felices los que construyen la paz. Amad a vuestros enemigos, no solo a los amigos. Sed amables con los demás, como queréis que los demás sean con vosotros. Dios cuida de todos, simpáticos y antipáticos, buenos y malos. ¿Por qué no están en el tiempo, por favor? Nadie había oído el nunca. Ahí, en ese minuto y diez, nos recuerdan qué son las bienaventuranzas. Lo vamos a volver. Para emprender algo importante, Jesús se reclaba solo para orar. Hizo lo mismo también antes de elegir a sus apóstoles. ¿Sus apóstoles? ¿Quiénes eran? Eran amigos más queridos, que le seguían y estaban siempre con él. Yo soy uno de ellos. Jesús nos dio un mensaje muy importante para enseñar a todo el mundo lo que hay que hacer para ser felices de verdad. Felices los que no son violentos. Felices los que tienen compasión de los demás. Felices los que construyen la paz. Amad a vuestros enemigos, no solo a los amigos. Sed amables con los demás, como queréis que los demás lo sean con vosotros. Dios cuida de todos, simpáticos y simpáticos, buenos y malos. Guardad vuestros tesoros en el cielo. Porque donde... Nadie oye nunca palabras tan hermosas y llenas de estudiantes. Ay, qué pasión. ¿Qué pasa si me escuchan recortado? Ahora, hizo lo mismo también antes de elegir a sus apóstoles. ¿Sus apóstoles? ¿Quiénes eran? Eran sus amigos más queridos, que le seguían y estaban siempre con él. Yo soy uno de ellos. Jesús nos dio un mensaje muy importante para enseñar a todo el mundo lo que hay que hacer, para ser felices de verdad. Felices los que no son violentos. Felices los que tienen compasión de los demás. Felices los que construyen la paz. Amad a vuestros enemigos, no solo a los amigos. Dios, sed amables con los demás, como queréis que los demás lo sean con vosotros. Dios cuida... ...los simpáticos, buenos y malos. Guardad vuestros tesoros en el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también, por favor. Nadie había oído nunca palabras tan hermosas y llenas de estudiantes. Listo. Pregunta. ¿Qué son las bienaventuranzas? Entonces... Ay, por aquí. Eh... Ya ahorita registro los que han llegado después. Las bienaventuranzas son también llamadas macarismos. En la Biblia es un género literario, el macarismo es un género literario con más de un centenar de ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tiene unos antecedentes escritos especialmente en el pueblo de Egipto y que se recurre a este género para expresar una felicitación a las personas que por tener una cualidad o por mantener una forma de conducta buena o grata, están relacionadas con Dios, a quien se identifica bíblicamente como el dador de la vida y de la felicidad. Entonces las bienaventuranzas han sido usadas desde la época antigua para felicitar a alguien porque hace cosas buenas. Entonces nos dice el mensaje del video, que es muy corto pero muy significativo, que Jesús antes de emprender cualquier trabajo, cualquier camino, lo primero que hacía era orar. Y que nos deja entre todas las enseñanzas que nos dejó, nos dejó unos mensajes muy importantes para ser felices. La intención de él es que los seres humanos seamos felices. La intención de los maestros con sus estudiantes es que los estudiantes sean felices, que disfruten el acto de aprender, que el proceso del aprendizaje sea una fiesta del conocimiento, ¿cierto? Alguien, eso lo dice, no son mis palabras, lo dice un filósofo que no recuerdo en este momento el nombre, pero él dice, y lo estoy tratando de recordar, no es Michael Pucor, Bueno, se me olvidó, él tiene un libro que se llama El placer de leer, es sobre la lectura, y en ese libro dice que lo importante en el proceso de aprender es que se haga de la lectura una fiesta del conocimiento, que cuando leamos seamos felices, que cuando estudiemos seamos felices, que cuando aprendamos, aprendamos felices, porque si hay una fiesta del conocimiento, realmente el conocimiento se va a quedar aquí en nuestro cerebro, en nuestra razón para toda la vida, y que eso que aprendemos no lo vamos a olvidar jamás. Porque una cosa es estudiar y escribir en el cuaderno y hacer cosas muy bonitas, pero en realidad en la vida no nos queda nada, o cuando nos preguntan no recordamos nada, o en la hora de practicar, practicamos cosas contrarias a lo que hemos aprendido, así como cuando nos enseñan que hay que saludar, que hay que agradecer, que hay que pedir el favor, pero en la práctica ni saludamos, ni agradecemos, ni pedimos el favor. Entonces una cosa es lo que nos enseñan y otra cosa es lo que estamos haciendo. El ideal es que seamos coherentes, ¿cierto? Bien, en ese mensaje que Jesús nos deja para que seamos felices, entonces Él dice, Él lo expresa, Él lo se lo decía a sus discípulos que eran sus mejores amigos, sus amigos más queridos, así como deben ser los estudiantes para sus profesores y sus profesores para los estudiantes. Siempre con ellos, siempre con Él y siempre muy queridos. Felices los que no son violentos, ojo, jóvenes, ustedes que están apenas comenzando a crecer, ojo, con la violencia. Felices los que no son violentos. Dos, felices los que tienen compasión con los demás, felices los que construyen la paz, no aquellos los que le abonan a la guerra. Y dice, amad a vuestros semejantes, amad a todos vuestros semejantes, no amen solo a los vecinos. A veces nos enseña desde chiquitos a odiar a los enemigos de los papás. Si veo que mis papás no le hablan al vecino, entonces me convierto también en una persona que no le habla a los vecinos y crezco odiando a los vecinos y no sigo el mandamiento del amor. Jesús lo dijo, amad a vuestros enemigos, no solo amen a vuestros amigos, también a vuestros enemigos. Sed amables con todos los demás, como queréis que sean con vosotros. O sea, ser amables es salud, pida el favor, pida el permiso, no tome las cosas del otro sin autorización. Mejor dicho, no seamos guaches, seamos amables con los demás. Dice al final del corto, Dios cuida de todos, ¿cierto? A los simpáticos y a los antipáticos, a los buenos y a los malos, pero nos hace una aclaración. Guardad vuestros tesoros en el cielo. Cuando guardamos los tesoros en el cielo es porque cuando dedicamos nuestra vida a hacer lo que es debido. Bien, esa es como la enseñanza que nos deja ese video tan lindo. Sobre las bienaventuranzas. ¿Quién ha leído el texto de las bienaventuranzas en Mateo? Se puede leer en Mateo, se puede leer en Lucas. ¿Quién lo ha escuchado en la Eucaristía? Dice, bien, muy bien. Yo sé que en algún momento lo han escuchado, lo han leído y dice, bienaventurados o dichosos. O sea, bienaventurados quiere decir dichosos, felices. Bienaventurados o dichosos, los dos están de acuerdo en colocar este término frente a una especie de discurso que Jesús pronuncia cuando comenzó su ministerio. Y él empieza a decir, bienaventurados o dichosos, nosotros diríamos felices. ¿Quiénes? Pues todos aquellos que hacen las cosas bien hechas. Entonces dice, bienaventurados los pobres de espíritus porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la herencia en la tierra. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordios. Ah, pero no me debo, no, no, no he explicado. Cuando dice pobres de espíritus porque ellos serán, de ellos será el reino de los cielos. Eso significa que hay que, esa es la persona que escucha a Dios. Los mansos porque ellos poseerán herencia en la tierra, porque ellos son los que siguen los consejos. Cuando ellos son los que se dejan orientar. Ya, en cambio aquel que es rebelde, aquel que le contradice a sus padres, el que no los escucha, pues no va a poseer herencia. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Cuándo se llora? Pues se llora cuando se equivoca, se llora cuando se es castigado, cuando se es corregido. Y entonces, bienaventurados ellos porque de ahí en adelante, después de ser corregidos, pues tratará o por lo menos tratará de no volverse a equivocar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque la persona que es justa, que busca que sean justos con él, que busca ser justo con los demás, pues es bienaventurado. Bienaventurados los limpios de corazón, aquel que no guarda en su corazón odio, aquel que no guarda en su corazón rencor, aquel que es capaz de tratar al otro como espera que lo traten a él, aquel que no guarda rencor hacia los demás. Bienaventurados los que trabajan por la paz, entonces son esas personas que les gusta vivir en armonía, que les gusta estar tranquilos, que no quieren dañarle la paz a los demás y que los demás le dañen la paz a él. Ellos son los que trabajan por la paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, entonces hay personas a las que no les gusta que el otro denuncie, que el otro se queje. No, ellos son bienaventurados los que luchan porque las cosas se hagan bien hechas y entonces denuncian lo que está mal. Esos son los, los, y hay otros que les dicen, ay, pero usted sí es sapo. Entonces ese es el perseguido por causa de la justicia, aquel al que lo tildan de sapo, aquel al que le dicen que para qué se pone a abrir la boca, que no cuente, que se quede callado. No, no hay que quedarse callado, las injusticias hay que, hay que denunciarlas. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan contra, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros. Entonces bienaventuradas son también las personas de las que hablan mal, de las que dicen cosas que no son correctas, de las que por hacerlos que dan mal se inventan historias dolorosas, malas, extrañas. Entonces ellos también serán bienaventurados porque finalmente sale a la luz la verdad. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Entonces las bienaventuranzas nos dicen es que seremos felices cuando hagamos las cosas que se deben hacer bien hechas, cuando tratemos a la otra persona como se debe tratar, de manera justa, de manera respetuosa, cuando hagamos lo que es de vida. Ahora les voy a compartir el taller de religión. Ya les expliqué qué son y para qué sirven las bienaventuranzas. Sirven para ser felices y ser felices es lo que nos mandó Jesús que hiciéramos. Bien, debemos ver el video y escribir un ejemplo de las bienaventuranzas y la actividad pues una fiesta inolvidable. A Lady Andrea, con motivo de cumplir sus 15 años, sus padres le ofrecieron una linda fiesta. Su familia adornó la casa con bombas y flores. En el centro de la mesa colocaron el pastel con 15 velitas y en el momento del brindis su padre le dirigió las siguientes palabras que la emocionaron mucho. Queremos que sepas que eres nuestro orgullo y de que nos has colmado de muchas alegrías. Eres un tesoro muy preciado para nosotros. Agradecemos a Dios el regalo de tu vida y el poder gozar de tu presencia. Eres una niña alegre, sencilla, acogedora, dotada de una gran sensibilidad, tierna, culta, responsable en todo lo que te propones. Para nosotros, tus padres, tus hermanos, serás siempre el centro de nuestra vida y la alegría de todos los que te queremos. ¿Cuál de las frases dichas por el padre de Lady Andrea te llaman más la atención? A ver, uno de ahora es la frase más bonita que es de las que ha dicho el papá. Los escucho. ¿Nos escucho? ¿Nos escucho? Queremos que sepas que eres nuestro orgullo y que nosotros hay, y que no nos has colmado de muchas alegrías. ¿Por qué? ¿Por qué escogió esa frase? Porque uno se siente feliz cuando los padres le dicen eso. Otro niño que comparta la frase que él más le gustó, o que le llamó la atención. ¿Por qué? Es una niña alegría, sencilla, acogedora, dotada de una gran sensibilidad, tierna, culta, responsable en todo lo que te propones. ¿Por qué le parece la más interesante? Porque ahí describe todo lo que es ella. Muy bien, May. ¿Has tenido la experiencia de apagar las velas en un pastel de cumpleaños, Valeria? Valeria. Sí, señor. ¿Qué piensas de esa costumbre? Sí, ya es costumbre nosotros cuando celebramos una ocasión importante para nuestra familia. Sí. ¿Le parece bonito, interesante, necesario? Muy buenos días, John Freddy. Y vi que necesito que me diga un niño que se unió con un registro de XXX, ¿quién es? No sé. Si no me dicen de quién está, cómo están registrados, yo no los puedo registrar. Si no está el nombre ahí en pantalla. O sea, abren el micrófono y dígame, profesora, soy yo fulano de tal. Profesora, yo soy Oliver Day García Rodríguez. No, Oliver, ya lo tengo registrado. Los que aparecen ahí con el nombre, no. Los que no aparece el nombre en el registro. Ya tengo registrados a Juan David Duarte, a Juan José, a Oliver, a Juan David Helves, a Joel, a Miguel, a Yuri, a Cheril y a Camila. ¿Quiénes faltan? Yo, profe, Nathalie Rangel Rojas. Nathalie, ¿cómo está registrada? Samir. Profe, yo aparezco Nathalie Rojas ahí. Samir, ya, ¿quién más falta? Listo. Estábamos, y Miguel se me perdió, si se van, es como cuando se van de la clase. Estábamos en, que si has tenido la experiencia de apagar las velas en un pastel de cumpleaños. ¿Qué piensas de esta costumbre, Oliver? Profesora, ¿me puedes repetir? Es que no lo he recortado. Se nos va a acabar la clase, pero bueno. Que si has tenido la experiencia de apagar las velas en un pastel de cumpleaños, ¿qué piensas de esa costumbre? Me parece muy bien que, porque, o sea, celebran los cumpleaños de alguien muy querido y demuestra que lo quieren mucho a uno. Eso, qué bonito. Bien, eso es lo importante, ¿cierto? Así como les decía el mensaje de Jesús en las bienaventuranzas, ¿cierto? Esa es una manera de los papás ser amables con ustedes y enseñarles a ser amables con los demás. Muy probablemente cuando ustedes ya estén más grandecitos, ustedes son los que le van a celebrar el cumpleaños a sus papás, porque ustedes recuerdan con mucho cariño cómo lo hacían ellos y van a querer como devolverles esas atenciones a ellos, ¿cierto? Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ustedes y cuida de sus padres y es una manera de hacerlos felices, de demostrarles que los aman, ¿cierto? Bien, Jesús nos salva y nos propone un modelo de vida para crecer y realizarnos. Presentó en esta propuesta de vida a los seguidores mediante las bienaventuranzas y nos las sigue presentando hoy. Todos los días nos sigue recordando que seremos bienaventurados si ponemos en práctica las obras de caridad, que somos felices si le hacemos el bien a los demás, que somos felices si vivimos en paz, que somos felices si amamos a todas las personas, no solo a los amigos, que somos felices si somos amables, que somos felices si tenemos compasión de los demás. En fin, Jesús propone un proyecto de vida cristiano en las bienaventuranzas. Los cristianos lo asumimos como responsabilidad personal, lo aceptamos también como un reto de convivencia dentro del grupo social al cual pertenecemos. Si ustedes se dan cuenta, dentro del grupo social al que pertenecemos, en este caso a la comunidad de California, ¿quiénes son las personas más felices? Pues las personas que se levantan día a día a hacer el bien, a vivir felices, a estar bien con su familia y a estar bien con los demás. Esas son las personas felices. Jesús con su vida, sus hechos, sus palabras, sus acciones, nos enseñó una manera más humana de ser y de comportarnos con las demás personas. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer aquí? Van a hablar con la familia, con sus padres, con sus hermanos, sobre la manera de aplicar las enseñanzas de Jesús y van a buscar el texto de San Mateo 5, del 1 al 12. Ahí van a encontrar las bienaventuranzas. Aquí van a... Y con esas ideas, con esas cinco ideas, van a armar un crucigrama muy sencillo. Van a contar en la Biblia el libro de los hechos de los apóstoles, donde nos narra algunos aspectos de la vida de los primeros cristianos. Y van a escribir cómo vivían los primeros cristianos. Y van a escribir con la colaboración de la familia su proyecto de vida para los próximos cinco años, teniendo en cuenta las bienaventuranzas. Entonces, solamente teniendo en cuenta las bienaventuranzas, ustedes, ¿qué van a hacer en los cinco años siguientes? ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces espero que les vaya muy bien en el desarrollo de ese taller. Si no tiene internet, llega el WhatsApp a tiempo, ¿sí? ¿Qué? Verificárselo con la nota máxima, si lo he... La máxima de tres. ¿Está entendido? ¿No? Bueno. ¿Qué? 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 Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué? Nos vemos en el... Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.